Aquí te dejaré varios tigres y leones mostrando sus habilidades salvajes en momentos sorprendentes, en plena naturaleza. Esto es lo que sucede cuando los leones y los tigres atacan. Volvemos con leones y tigres. Estos depredadores dominan la zona. Dos titanes colosales entran en conflicto. ¿Cuál de los dos sería el vencedor? Hace unas semanas atrás enfrentamos al tigre de Bengala contra el león africano. Hoy hablaremos de una pregunta sin respuesta que ronda la mente de muchas personas. Un combate que si se produciera sería uno de los enfrentamientos más brutales del mundo animal. Hoy enfrentaremos a el felino actual más grande del planeta, el tigre siberiano. Contra el león de Atlas. Un león que actualmente se cree que está extinto. No quería que este video se hiciera largo, pero como intenté aportar mucha información, me temo que no voy a poder evitarlo. Intentaré hacer un resumen de todo. Vamos al lío. ¿Quién ganaría esta legendaria batalla entre estas dos fieras salvajes? Bienvenidos a Wild Animals. Después de hacer varios videos tocando el tema león contra tigre, pensé que un digno oponente para el tigre siberiano, su némesis, el enemigo mortal, tenía que ser el león de Atlas. Los tigres y los leones desde siempre han atraído a muchas personas, verlos es todo un espectáculo, son símbolos de energía explosiva, fuerza y valor. La batalla entre tigres y leones es un tema controvertido, tal vez el enfrentamiento animal que más preguntas produce, y por supuesto, un combate como el que comentaremos, quizás sea la batalla más legendaria del reino animal. Pero antes, dejemos claro una cosa, ni el león ni el tigre ganarán todas las batallas, se han encontrado leones aplastados por búfalos del cabo, o arrollados por rinocerontes, y tigres siberianos y osos pardos muertos uno al lado del otro. Pasemos al combate, ambos animales son asesinos naturales, con muchas armas de destrucción a su disposición. Una jirafa contra leones, atento a estas imágenes, en este momento poco habitual se ve a una manada de leones, como rodean a una jirafa, un animal que con una sola patada puede romper los huesos y destrozar órganos internos a cualquiera de este grupo de felinos. Por desgracia para ella, estos cazadores están dispuestos a todo para saciar su voraz apetito. Uno de los machos, es el que lanza el primer ataque, no importa lo grande y fuerte que sea su presa, termina derribándola. Un triste final para esta jirafa. El tigre siberiano, es el felino depredador más grande del mundo, con una longitud corporal mayor a la de cualquier otro felino. En fuerza, no tiene rival, incluso en la nieve, alcanza los 80 kilómetros. El depredador superior, indiscutible de su respectivo hábitat. Tigre contra ciervo. Pueden moverse sin hacer ruido, y emboscar y atacar desde la posición más ventajosa desde su perspectiva, y en el momento más impredecible. Aquí vemos como por sorpresa, un tigre, pilla a este grupo de ciervos, que están tranquilamente dentro del agua, reposando. Con una rápida carrera, y prácticamente sin ser visto, se lanza a por todas, y consigue su objetivo. Uno de estos animales, estos ciervos, acaba siendo, su almuerzo. El tigre, solo tiene un objetivo en mente cuando ataca, morder el hueso del cuello. Todos los expertos en tigres dicen lo mismo. Gaur vs tigre. El bóvido salvaje, más grande, vive en la India, y es el más masivo. Solo hay que echar un vistazo para darse cuenta, porque se le considera, uno de los más resistentes, y fuertes, del planeta. Más grande que el búfalo africano, un objetivo, nada fácil. Pero no está solo. Alguien viene, para hacerle una visita, express y sin aviso. Este tigre, se lanza por el cuello, es capaz de tumbar a este enorme animal, con un potente mordisco en el cuello, clavando sus afilados colmillos. Es prácticamente imposible, que el enorme Gaur, se libre, de su agresor. Los músculos del enorme Gaur, no pueden hacer nada, contra la experiencia, de este felino. Poco a poco reduce, a su objetivo, con una técnica, de su misión. Pocos tigres, veremos, cazando, en unas imágenes, como estas. Aún Gaur, lo siento Gaur, pasaste, a mejor vida. Comentaremos un poco, las principales diferencias, entre estos dos colosos, del mundo de los felinos. Los músculos del tigre, son un 70% aproximadamente, más fuertes, en comparación, con el 60% de musculatura, de los leones. Lo que muestra claramente, que el tigre es mucho más fuerte, y los músculos, son directamente, proporcionales a la fuerza. El peso. Aunque los tigres, sean más pesados, que los leones, el peso, no será, un factor clave, y decisivo, en un combate, con un león africano, y el tigre de bengala. El peso, no será, principal, para darle la victoria, al más pesado. Agilidad. El león, es un gato perezoso, y le encanta dormir, alrededor de 20 horas. Rara vez, caza, y le encanta mantenerse, alejado, del agua, y no suele trepar a los árboles. Valor. Los leones, son uno de los felinos, más grandes del mundo, que se ven, principalmente, en las partes sur, y este de África. Aquí se sabe, que los leones, son más valientes, con una extraordinaria resistencia, en las batallas. Pero durante las peleas, los tigres, son, los que nunca quieren huir. Los expertos en animales, también están de acuerdo, en que los tigres, aprenden habilidades, y tácticas de lucha, mucho más rápido, que los leones. Inteligencia. Según los expertos en animales, el tigre es más inteligente, y aprende a sobrevivir, rápidamente, si lo comparas, con un león. Pero agarrar el cuello de un león, no es fácil, muchos naturalistas, tienen como un vencedor al tigre, pero solo por una razón, está acostumbrado a matar. Los leones, se han paseado, por la historia, inspirando temor y respeto, con su belleza, y proeza física. Pero a pesar, de la fascinación, que nos han despertado, hemos hecho desaparecer, una, de las más célebres, subespecies, de estas criaturas, para siempre. Ningún pueblo dio tanta importancia a este animal, como los romanos, que los importaron, a lo largo de siglos, para sus sanguinolentos combates, contra otras fieras, o bien, devorasen, a gladiadores. Julio César, llegó a tener un cortejo de 400 leones del Atlas. El león de Atlas, fue considerado, una de las subespecies de leones, más masivas. Esta especie de león, obtuvo gran prestigio, en la época de los antiguos romanos. Es un hecho, que el león de Atlas, es la subespecie, más grande, entre los leones modernos. Los biólogos, atribuyen su mayor tamaño, al hecho, de que, en el hábitat, que se hallaba, escaseaba la comida. Siendo más solitarios, compensaron el trabajo en grupo, con mayor tamaño. Era parecido, al resto de leones, pero su diferente hábitat, y su mayor tamaño, le hacían, un eficiente cazador solitario. Por desgracia, los humanos, eliminaron a este depredador, de la naturaleza. Esta extinción, no se debió, a la caza del león, sino que se cree, que fue debido, al impacto, sobre el medio, que ocasionaron los primitivos egipcios, deforestando bosques. Es decir, que los egipcios, se cargaron en los bosques, donde el león de Atlas habitaba. Características físicas. León, se cree que el león de Atlas, podía llegar, hasta los 300 kilos, y tenía una longitud aproximada, de 330 centímetros. Aunque no se sabe, a ciencia cierta. Los cazadores, generalmente, describían, el peso de estos leones, entre 290, a 320 kilos. El tigre siberiano, mide entre los 2, y 3 metros, y medio de longitud, incluyendo la cola. La cual mide, aproximadamente, un metro. Su peso, se sitúa, entre los 180, y los 320 kilos. El más grande, hallado, fue uno, en el valle, de Vladivosko. O peso, cerca de los 390 kilos. Un pedazo de bicho, se parece mucho, a cualquier otra subespecie de tigre. Tienen un pelaje grueso y denso, y cuerpos, más fuertes. En un encuentro, lo más probable, es que el tigre, tenga más posibilidades de ganar. Y si hablamos de un tigre siberiano, por peso, es muy probable, que tenga ventaja, sobre un león de Atlas. Me explico. Hay numerosos casos, de leones, matando tigres, y viceversa. Por lo tanto, uno puede suponer, que hay, un 50% de posibilidades, para los dos. Hay muchos entrenadores de circo, que han llevado un registro, de este tipo de peleas, entre tigres y leones. Pero cada entrenador, favorecía, a un animal, tigre o león, según sus propias observaciones. Me voy a centrar, en los registros, de un famoso domador de leones, que favoreció, muchísimo, a los leones. Clay Betty, había dicho, a lo largo de su vida, que en los enfrentamientos, que pudo presenciar, de sus leones, y tigres. Los leones, siempre dominaban, y mataban a los tigres. A lo largo de su carrera, dijo, que perdió 18 tigres, en comparación, con los 4 leones, que perdió, a causa de los tigres. Esto es un tema, muy controvertido, pero mirando con lupa, las declaraciones de este experto, tal vez, reforzaré mi punto de vista. Por ejemplo, hay muchas fuentes, de los propios libros de Betty, que parecen indicar, que los tigres, son mejores luchadores. Y por lo tanto, contradicen, su afirmación original, de que los leones, son mejores luchadores. Varios ejemplos, un tigre de Sumatra, llamado Chester, luchó, contra varios leones, según Betty. Según sus palabras, en un momento, parecía, como si 10 leones, estuvieran luchando, contra Chester. Y sin embargo, mi tigre, emergió, sin heridas graves, otro extracto más, de sus libros. Una tigresa de Sumatra, luchó, contra 3 leones. Queenie, tigresa de Bengala, logró, zafarse, de sus, asaltantes, y luchó, en una batalla, contra 3 leones. Y logró, romperle el hombro, a uno de los leones. Otro extracto más, del libro, tigre macho, luchando, contra 3 leones, al mismo tiempo. Mi tigre, Rocky, parecía, impávido, ante la llegada de su tercer adversario. Atacaba en todas direcciones, con tanta rapidez, que al ojo le resultaba difícil seguir, los movimientos de sus patas moviéndose, como relámpagos. Y voy a parar aquí, para que el vídeo no se alargue más de la cuenta, pero podría seguir, esto no acaba. León contra búfalos. El león es un enorme carnívoro, y necesita mucha carne, por lo que en algunas ocasiones, cazan presas, de enorme tamaño. Toros salvajes, conocidos por su fuerza y capacidad de destrucción. El animal más peligroso de África, es este, solo superado por el cocodrilo, y el hipopótamo. Si te metes en el camino de este animalito, serás pisoteado, sin piedad. El león, es su principal enemigo, uno de los pocos, que tiene, pero incluso una manada de leones, no siempre es suficiente, para enfrentarse, con uno de ellos. Si el león, tiene mala suerte, y con los cuernos, es golpeado, una parte sensible, como el vientre, será mejor, que el león, empiece a hacer, su testamento. Un león o una leona, podrían morir, fácilmente, por esos poderosos cuernos. Así que son riesgos, que asumen, cuando deciden atacar, a estos enormes animales. La persistencia de los leones, cuando capulan a un miembro de la manada de búfalos, es en algunas ocasiones, lo que provoca la derrota, de una gran manada de búfalos, y que el león, sacie su apetito. Estos leones, van a por todas, siguen una estrategia simple, aprendida, a lo largo de su vida. Después de varios intentos, para dividir a estos búfalos del cabo, y aislar a un individuo, consiguen su objetivo, atrapan, a un búfalo adulto débil, o tal vez, distraído. Estos suelen ser, la presa, por excelencia. Esta vez, se quedaron sin presa. Este león decide atacar solo, pero es una mala decisión, y el león acaba en graves problemas. Este búfalo es muy peligroso, y un enorme peligro, para este león. Desgraciadamente, el león, cavó su propia tumba. En la naturaleza, subestimar a tu adversario, puede traer consecuencias, devastadoras, y si no, atento a las siguientes imágenes. Tigre versus jabalí, en este precioso momento de la mañana, una madre de jabalí, decidió dar un paseo, por la espesura. Eligió dejar a sus cachorros, en la seguridad de su madriguera, e ir en busca de comida. Pero está siendo, observada de cerca, escondido, entre la hierba alta, y con el viento a favor, este tigre, acaba de elegir, su próxima comida. Lamentablemente, el jabalí, no va a ser, lo suficientemente rápido, ni espabilado, como para ver el peligro. Tigre contra ciervo. Los tigres, tienen en su menú, una larga lista de presas. Una de sus preferidas, es esta, tal vez, es que tengan un buen sabor. No tengo ni idea, pero la mayoría de carnívoros grandes, eligen ciervos, como alimento. Un tigre, puede comerse a cualquiera de los animales, de su territorio. Los ciervos, son una parte importante, de su dieta. En estas asombrosas imágenes, vemos la agilidad, y velocidad, de la que hace gala. Un tigre, cuando decide comer. El terreno irregular, no es difícil, ya que son expertos cazadores. Imprime un poco de velocidad, y en pocos segundos, atrapa, a el pobre ciervo. Una vez el tigre, consigue tumbar a su presa. La víctima, no tiene opciones de supervivencia, para el felino, esto es, un juego de niños. Ahora, imagínate por un momento, el susto que se llevó este ciervo, cuando detectó la presencia, del tigre, abalanzándose, a toda velocidad, a por él. Debió ser lo suficiente, como para que perdiera el equilibrio, durante la fallida huida. Leones, contra elefantes. El elefante, es el animal terrestre, más grande del planeta. Intentar cazar, o intimidar a uno de estos enormes animales, no es tarea fácil. Es prácticamente, imposible. Ni siquiera una gran manada de leones, conseguirá asustar a un elefante adulto. El problema aquí, es que los pequeños elefantes, a veces se adentran o se pierden, en territorios que no deberían. Al nacer los elefantes, ves, pesan cerca de 100 kilos. Así que una cría de unos meses de edad, puedes imaginarte, el enorme tamaño que tiene. A este elefante lo tumbaron, en esta posición, y con los leones encima, está totalmente perdido. Como son incapaces de someterlo con un mordisco en la yugular, no les queda otra. Y comerse al pobre elefante vivo. Estos leones saltan sobre la espalda de este joven elefante. Poco a poco, lo van debilitando, y no tarda en caer al suelo. Pero a pesar de su pequeño tamaño, es lo suficientemente espabilado y fuerte, y consigue deshacerse de sus captores. Queda claro, que ser parte de una manada, en plena naturaleza salvaje, es la supervivencia. Si estás solo, estás muerto. Sin importar que se tarde de un león o un tigre, ambos animales tienen ventajas que otras especies no tienen. Decir quién es el vencedor entre una pelea de estos felinos es demasiado complicado. Hoy puede ganar un león si se enfrenta con un tigre, y mañana puede ser totalmente diferente. Lo cierto es que ambos animales son majestuosos y dignos de admirar. Es triste que se encuentren en peligro de extinción por la caza de ambas especies. Datos a tener en cuenta, el león macho de Berberia, o león de Atlas, pesaba aproximadamente según fuentes, entre los 220 y 270 kilos. No se sabe con seguridad, lo que sí se sabe es que tenía piernas más cortas, y contribuyó a una apariencia muscular más masiva. Tenían un alto nivel de testosterona, y comían todo tipo de animales, como los leones actuales en África. Los leones están acostumbrados a luchar, pero las peleas a muerte no son habituales, y aunque son más propensos a meterse en peleas, no suelen liquidar a su oponente. En cambio los tigres por otro lado suelen pelear como si fuera la última pelea de su vida. No quieren a otro tigre en su territorio, no esperan que su oponente simplemente se retire. Nuestro respeto, quieren que su oponente desaparezca, o que muera. Más información sobre el tigre. El tigre de Amur, se encuentra principalmente en el este de Rusia, aunque hay una pequeña población en China. Habitan en latitudes, altas, en taiga y bosques boreales. La mayoría están circunscritos a dos pequeñas áreas de Rusia, aunque su rango de distribución es mayor en comparación con otros tigres. Dada la baja densidad de las presas, por lo tanto, tienen que viajar distancias considerables para encontrar comida. Las presas de los leones de Atlas, eran gacielas, jabalíes y ciervos rojos. Los cadáveres que se han encontrado han indicado que el método principal de caza, se parecía al de todos los demás leones. Era la muerte por estrangulamiento. El tigre siberiano, va en la misma dirección que el león de Atlas. Quedan pocos. Este animal, es ya inconocido por su poder y fuerza, que sumados a una temible reputación, despiertan el miedo entre los humanos. Sin embargo, el tigre siberiano evita contacto con las personas, aunque puede entrar en conflicto con ellas. Si están enfermas, heridas o no pueden cazar normalmente. Hay registros de seres humanos comidos por tigres siberianos. Es el momento de la batalla, no se puede asegurar 100% quien vencería, pero en cuanto al tamaño, podemos enfrentar a dos machos similares en un supuesto escenario. No es un factor decisivo, porque ambos son casi del mismo tamaño. El tigre está mucho mejor construido físicamente que su primo león. Es más musculoso y ágil, más fuerte e inteligente, y está equipado con los caninos más grandes de cualquier gran felino. El león, debido a un frontal más pesado, tiende a mover su cabeza de lado a lado, como un boxeador, para tratar de evitar ser aplastado, porque a menudo mantiene una pata delantera en el suelo. El tigre, al ser más ágil y ligero, en la parte delantera, tiende a mover todo su frente arriba y abajo, adelante y atrás, como un luchador que busca una abertura para hacer un movimiento de derribo. Un tigre, aunque rara vez elige acostarse de lado, no pierde mucho terreno si termina en esa posición. En posición, su pina usará ambas patas delanteras para agarrar y usará sus patas traseras para tratar de destripar a su oponente. En este caso, el león. Un león, si intenta usar ambas patas delanteras durante una batalla, corre el riesgo de ser derribado. Es una posición que un león trata de evitar a toda costa. Un león a menudo tiene una melena, y aunque esto pueda ser un punto de discusión en cuanto a cuánta protección le ofrece, opino que una melena ciertamente no es una desventaja. De todas maneras, hay un factor de intimidación que favorece al león, especialmente si su melena es particularmente grande. El cráneo del tigre es mucho más grande que la cabeza de un león. Los tigres siberianos adultos pueden producir una energía bestial cuando muerden. Alrededor de los 1200 hay, y aunque hay gente que piensa que un león no llega a los 600 hay, esa información es actualizada. No hay una diferencia muy exagerada entre los tigres y los leones en cuanto a fuerza de mordida. Aunque la del tigre sea superior, el siberiano puede llegar a los 80 kilómetros por hora. Por otro lado, la velocidad del león de Berberia se piensa que también alcanzaba los 80 kilómetros, por lo que ninguno de los dos tiene una gran ventaja en ese aspecto. Las garras del tigre siberiano pueden alcanzar hasta 10 centímetros. Tiene unas patas traseras más grandes y fuertes, músculos más grandes, garras más grandes y dientes jalinos más afilados. Las garras del león de Berberia medían solo 7,5 centímetros de largo. La principal ventaja de los tigres siberianos, si lucharán contra leones de Berberia, es que pueden ponerse de pie sobre sus patas traseras durante mucho tiempo. Como opinión personal, como suelo decir en estos casos, el resultado solo dependerá de si el tigre es lo suficientemente fuerte como para acabar con su oponente. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Si te gustó lo que viste, no olvides dejar un buen like. Un fuerte saludo y nos vemos pronto.